buenas en este vídeo continuaremos con nuestra aplicación haciendo uso de el routing de angular vamos a crear este routing y para ello vamos a seguir usando nuestro angular CLI para crear el routing lo primero que vamos a necesitar es crear un nuevo módulo pero en este caso no un módulo como el app módulo sino un módulo para sólo para el routing como crearíamos este módulo la respuesta usando nuestro angular CLI donde haciendo el mismo comando que usamos antes para crear el componente que crearemos un módulo ng de generar de generate en este caso como es un módulo un módulo sería module o m yo voy a usar el comando el comando acortado y luego tendremos que usar nuestro nombre aquí pondré app routing vale y usaré el menos menos dry run para ver que me crea en este caso me crea el app routing dentro de una carpeta app routing bajo app pero yo no quiero eso yo quiero que esté en el raíz de app por tanto tengo que añadir un nuevo comando ese comando es menos menos flat vale esto me creará el proyecto el fichero en el en el raíz vale aquí ya si estaría bien quito el menos dry run y aquí crearíamos el app routing vale este app routing lo que nos servirá es para poder usar diferentes rutas para acceder a cada una de nuestras páginas vale aquí tenemos nuestro módulo en principio crearemos un array de rutas por tanto crearemos una constante roots y como estamos usando typescript todo debería estar tipado no debemos no debemos usar variables sin tipado o estrictamente no usar nunca tipado en y sólo en casos muy muy extremos por tanto el tipado de esto es roots que debemos importarlo ya que un tipado de tiene que tener algún tipo de importación o creado por nosotros en un enumerado o un interfaz o una clase por tanto importamos roots de angular de angular de angular rutas del módulo angular rutas vale y ya simplemente tenemos que crear nuestro nuestras rutas que es una raíz vale y dentro de esta raíz va a tener objetos estos objetos tienen diferentes propiedades una es paz que va a ser el la ruta o el la definición de la ruta que queramos y la otra va a ser componente nosotros tenemos tres páginas en principio la página uno sería home y el componente pues es home component si vamos escribiendo lentamente el id nos irá autocompletando vale la siguiente sería lo mismo ponemos paz en este caso sería about componen pues about componen seguimos con la siguiente ruta y aquí sería el contact vale y el componente contact component muy bien en principio ya tenemos todas las rutas pero cuando que pasaría si escribimos cualquier cosa en nuestra ruta por ejemplo aquí escribimos en nuestro angular example cualquier cosa en principio ahora mismo solo tenemos una ruta pero cuando tengamos funcionando bien esto puede ser que lance un error por tanto tenemos que definir una ruta más una ruta más que sería el paz asterisco 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 que es cualquier cosa y redirect tu y la ruta la queremos redigir yo voy a regir a home vale ya tendríamos nuestro nuestro array de rutas creado ahora hay que trabajar con esto con el engine módulo porque tenemos que hacer una importación de algo concreto y hacer uso del vale entonces nuestro engine módulo tenemos que hacer el bueno esto del como módulo tenemos que borrarlo porque nosotros vamos a usar nada del de que contenga el código módulo esto ya lo tenemos en el app component en el módulo vale genérico nosotros aquí no vamos a usar nada aquí que es aquí y ahí dentro pues el if el for el engine for etc así que de aquí nada y si vamos a usar algo del router del del módulo router de angular que es el router módulo vale este router módulo tiene una función que puede ser o for child que es para rutas hijas o for root que es para la ruta raíz en este caso vamos a usar esta porque va a ser nuestra ruta raíz y aquí nos dice según la documentación que vemos aquí dentro del id nos dice tenemos que pasarle un array de rutas vale pues le pasamos aquí nuestras rutas y ya tendríamos configurado nuestro router módulo nuestro router módulo con su función for root pero esto lo estamos importando dentro de este módulo que hay que hacer siempre en angular para que nuestra aplicación tenga conocimiento de un módulo un componente un pipe o un servicio bueno pues siempre tenemos que tener todo referenciado nuestro app módulo que es como nuestro nuestro cerebro de nuestra aplicación así que esto lo importamos y a la vez a la vez lo exportamos y aquí ya si hacemos exportamos nuestro router módulo que está configurado aquí aquí estamos haciendo la configuración de las rutas que queremos en nuestro router módulo y aquí exportamos el router módulo vale vale perfecto entonces ahora debería funcionar si ponemos la ruta contact pero sigue referenciando a la misma ruta porque se nos ha olvidado como he dicho anteriormente que todas nuestras todas nuestras módulos creados aparte nuestro servicio nuestro componente deben estar referenciado en el módulo nosotros ahora mismo no hemos hecho ninguna referencia aquí de nuestro router módulo vale así que debemos hacerlo todos los módulos o todas las palabras y esto es un truquito todas las palabras que lleven el algo módulo van en los imports vale declaración siempre van casi siempre componentes y en import casi 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 que todo pero los pep también va en declaración vale entonces en este caso es a routing módulo donde debería ir en imports entonces vamos a importar aquí nuestro routing módulo vale y ya si navegamos a contact debería funcionar pero sigue sin funcionar vale vamos a poner aquí así y así redirige al home hemos puesto cualquier cosa y sirve que el home o sea que algo si está funcionando pero porque nos navega de una página a otra porque tenemos que añadir una cosa extra en nuestro html porque ahora mismo en nuestro html estamos mostrando todo esto pero no estamos mostrando cuando navegamos de una página a otra para eso tenemos que hacer uso de una de una etiqueta o un selector que se llama router outlet vale este router outlet nos irá navegando de una página a otra según la url que pongamos entonces si nosotros vamos a home sale el home works si no vamos a contact sale contact si no vamos a about sale about y esto es lo que hace potente la aplicación de una aplicación de angular vale el routing ahora mismo no lo vemos porque estamos escribiendo aquí nuestro nuestra url y estamos como recargando la página constantemente pero cuando tengamos todas las urls dentro de nuestra aplicación y lo hagamos mediante botones o enlaces veréis que la aplicación en ningún momento está recargando sino que está formando está trabajando de forma reactiva y haciendo los cambios en ella misma por eso se llama single page application estamos mostrando una página y dentro de que sería la componen html y dentro de esa página lo que estamos cambiando en los diferentes componentes vale y eso es todo